Y damos las gracias al que se merece toda la masa de adoración En los 42 años del servicio Dando las gracias a nuestro Dios Todopoderoso Alábale con ese gozo Aleluya Si, Señor Aquí te alabamos A nuestro Señor si es mi vida Sociedad de jóvenes, besan Obré los puertos, las palmas Al que se merece toda la masa de adoración Y de esta manera Alabamos al que reine vive Muchas, pero muchas bendiciones A todos mis amados hermanos Díganse la muerte con nosotros Águilas de Dios Siempre vuelan alto Aleluya En la inmensidad Surcando el cielo Allá vale con ese gozo Hola, 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 hola Oh, oh, oh Oh, oh, oh Los valientes no se rindan ante la lucha Que las pruebas y problemas nunca se detienen Los valientes no se rindan ante la lucha Que las pruebas y problemas nunca se detienen Que las vidas de Dios siempre llenan algo En la intensidad surcando el cielo Y al vuelven águilas de Dios siempre vuelan algo En la intensidad surcando el cielo Porque somos águilas de Dios Y le cantamos, dino fuerte Los valientes vencedores son los hijos de Dios El bendito Jesucristo siempre victorioso Los valientes vencedores son los hijos de Dios El bendito Jesucristo siempre victorioso Aquí las de Dios siempre vuelan algo En la intensidad surcando el cielo Con tus palabras seguro estaré Con tus palabras seguro estaré Y al vuelven águilas de Dios siempre vuelan algo En la intensidad surcando el cielo En la intensidad surcando el cielo En la intensidad surcando el cielo Con tus alas yo seguro estaré Y ahora vamos con tus alas yo seguro estaré Y ahora vamos con las palmas, vamos Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego no me quemaré Sí, Señor Y si paso por las aguas no me ahogaré Aleluya Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Lo decimos La palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para el ambiente y necesitado En mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu promesa y no has fallado Lo decimos Yo no te veré Tu promesa y no has fallado Tu promesa es fiel Las manos arriba, arriba Tu lluvia es fácil, ligera es tu calma Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo, tranquilo Y eso Y eso Tan solo que a la temporada El amanejo de ese gozo Tan solo que a la temporada Y las esperas que salen tan solo Tu palabra dice Que tú oyes el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad Tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y retimes del pecado Y en las nubes seremos arrebatados Cada cara te veremos Yo no te veré Tu promesa es fiel Tu lluvia es fácil, ligera es tu calma Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo, camino Y eso 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 danzo, 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 danzo. No se apaga, no se apaga este ritmo, aunque venga contra mí el enemigo tus promesas siempre iban conmigo, danzo, danzo, danzo. No se apaga, no se apaga este ritmo, aunque venga contra mí el enemigo tus promesas siempre iban conmigo, danzo, 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 danzo. En ti yo confío, en ti yo confío, en ti yo confío, en ti yo confío, En Dios confío, en Dios confío Tu lluvia es fácil, mi piel es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Tu lluvia es fácil, mi piel es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danza, 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 danza Danza, 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 danza Danza, danza, danza Danza, danza, danza Danza, danza Danza, danza Danza, danza Danza, danza Danza, danza Aleluya Obrenos fuertes las palmas, mis amados hermanos Fuertes, fuertes las palmas Al que se merece toda la paz y adoración Danza Danza